Fíjatea Yo estaba aquí en mi casa y cuando yo estaba en una mesa con una sobrita de mi esposa cuando ellos entraron, ellos venían y nosotros salimos que sentimos los carros, nosotros nos asomamos, nos asomamos venían los carros, nosotros dijimos ay, ahí viene una gente, dijo la sobrina madre, él viene una gente y yo dije ay, la gente tú ves que la gente van a hacer aquí. Bueno cuando, bueno yo pasaron, nosotros nos quedamos acá dentro, cuando sentimos el portón, que le dieron unas pastas al portón. Y yo tenía un poco de junco ahí porque yo cortaba junco cuando eso, yo cortaba junco. Entonces ahora que yo no puedo cortar porque desde que pase el masacre yo me he enfermado. Yo me enfermé y no ha podido cortar más junco, le iba a amarrar unas esteritas. Yo tenía un poco de cordón en el telá, no, por aquel ese telá. Y cuando nosotros estábamos ahí entraron dos hombres por aquí por el patio. Yo tenía un poco de junco ahí, le hicieron un reguero de junco ahí en el patio. Cuando, cuando nosotros que nos fuimos de cara con ellos, entraron dos por la puerta de la calle. Y ahí mismo venía una señora que traían de allá. De allá va a mirar, ¿qué va a pasar aquí? Yo le dije, ay, ¿qué va a pasar? Y aquí nosotros no tenemos nada que ver con, no estamos pendientes con nadie. Entonces él me ha dicho, vamos, 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 que es una reunión que hay. Yo le dije, pero déjeme coger los pelados, porque los pelados estaban pequeños, los mellos estaban pequeños. Bueno, eso. Tenía yo las dos hembritas que estaban más grandecitas. Bueno, y se me pegó una en el, atrás. Y la otra yo la llevaba y se me soltó. Yo le dije, déjeme coger la niña. Me dijo, no, esto es para allá, esto es para allá, esto no va a durar nada. Yo le dije, no, pero déjeme coger la niña, hasta a pie de canto me llevaba. Y yo un señor, el que le decían, éramos. Bueno, y le dieron, le dieron un empurro. Yo cuando le dieron, pues yo dije, aquí esto va a pasar, aquí va a pasar una cosa. Y la niña me quedó aquí, en la casa. Cuando eso era la casa de Palma, no era así. Y ella me quedó aquí, en la pelada. Y a mí me llevaron para allá. Íbamos un poco, iba el señor que vive ahí. Cuando estábamos allá, en las reuniones, ellos dijeron, ellos no. Háganme que están en un baño de playa. Como estaba el sol caliente. Estaba el sol caliente. Háganme que están en un baño de playa. Bueno, cuando están que la reunión ya muere, entonces ellos dijeron, bueno, sacaron una lista. Pero nomás llamaron a ellos. Entonces como los obesos no salieron, entonces dieron cédula, hermano. Cuando ellos dijeron que cédula, hermano, salieron. Salió uno. Porque el otro no estaba aquí. Entonces, cuando ya empezaron a sacar. Ya no decían por nombre, no. Ven tú y ven tú, ven tú. Ven tú. Ven tú. Bueno, ya sacaron todos los grupos, ya. Que yo... Yo cuando llevaban el papá mío en un grupo, para allá por el campo, yo me pensaba que era que... Yo dije, papá, ¿será que van a sacar los carros como por allá había barro en el camino ese? Yo dije, seguro que se los van a llevar para que les saquen los carros, otros carros que tienen por ahí. Bueno, y cuando... Ya sacaron todo, que sacaron los pelados y todo eso, porque... Que los apartaron así por una casa que estaba así al lado. Estos son todos los niños que eran. Entonces, entonces les dijimos, ¿qué tienen? Bueno, y cuando ya sacaron todo, ya los que iban a matar, porque ellos los sacaron acá a matar. Entonces... Bueno, métanme para allá. A mí me tocó después en el puesto de salud. Quedé afuera. Ahí con los pelados. Porque no cubrimos en el puesto de salud. Habitábamos apilados, todo. Y los otros en la capilla. Ahí... Cuando están ahí, es que... Vienen las muchachas ahí. Ah, llegó una muchacha y una... Una muchacha y cocho una calzonanaca y enseguida le echó a la casa y la empezó a quemar. Ahí mismo quemaron dos casas. Y el lúmarano estaba ahogando. En el puesto de salud no cabíamos. Y yo quedé afuera, con los pelados. Y una muchacha que estaba ahí le dijo, déjame mi esposo. Y el muchacho lo que le contestó fue que no busquen que te damos un tiro por las piernas. Nos sentimos enteros, como atrás del puerto es algo, mataron un poco. Ahí no estábamos nosotros, mataron un poco. Cuando, ah, quedó uno ahí, quedó uno ahí, quedó con una jota. Una jota y cogió cuando ya, él volvió para varias partes. Y como vio que ya no había nadie por ahí, cogió la jota y se la traje aquí. Y voy a correr. Cuando Carlos Campos vio que él se fue, él salió. Y yo, dijo, muchachos, lo que hay es muerte. Cuando él nos hizo así, nosotros salimos. Salimos para entre el playo en ese de agua. Uno brincamos un poco de muerte. Veas es grande cuando uno sale, todo. Yo no sé cómo estamos nosotros, no sufrimos de más. Bueno, cuando ya salimos, salimos para irnos, metimos entre el playo en ese y una muchacha que tenía siete, diez parías. Muchacha que tenía siete, diez parías. Se pasó por ese playón de agua también. Nosotros, yo le di al niño a una tía mía y me lo dejó en un placer y el gano casi me lo atropelle. Y yo me regresé a cogerlo. Y él lloraba. Yo y sufrí con esos pelados, porque eran dos. Bueno, y de ahí nos fuimos para una finquita. De allá nos regresamos. Nos regresamos tres para atrás. Y yo le preguntaba a los que iban de aquí para allá a ver, a quién y a quién mataron. A quién jubilaron, azotaron. Pero yo no me atreví a preguntar por el papá mío, porque como yo lo vi que no lloría, el papá también lo mataron. Bueno, y de ahí nos fuimos para otra finca. Nosotros llegamos acá y nos fuimos. Cuando llegamos ahí, encontramos que ya habían traído el cuñado un año a la casita esa. Y de ahí nos fuimos. A la finca esa ya en la noche, sí. Eso es cosa grande. No es nada el contarlo, sino el que lo vivió. Nosotros no pensábamos que nos iba a pasar eso nunca aquí en este pueblecito. Y yo le doy un niñito a una tía mía. Y la tía mía como iba en la carrera, me lo dejó en un placer. Y el pelaito, el pelaito estaba llorando. Y le digo yo, niña, este ve, niña. Y ella le dice, niña, ¿y dónde me dejaste? Es al niño, al medio. No sé, yo no sé, yo no sé, lo sentí muy, estaba rodeado de pura vaca, de puro animal, sí. Ay, con ganas de atropellarme el pelaito, como lo sentían llorando. Eso fue cruel. Eso no es nada el contado. Uno no, vea. Nos fuimos para esa finca. De allá nos regresamos. Es una finca que queda para allá. Y yo preguntaba, a ver cuánto, a quién y quién mataron, a quién y quién. No, burlaron, unos que iban de aquí para allá. No, burlaron, eso está. Yo no me atrevía a preguntar si a papá lo habían matado. Yo no me atrevía, pero yo lo venía llorando a él. Porque como yo lo vi, que lo sacaron. Yo no me atrevía de preguntar. Que si él... Yo preguntaba y me decían, a julano, a sultano, a pere, entero. Yo no me atrevía a... Bueno. Cuando llegué aquí, encontré a la hija mía. Que ya había pasado como quemaron la casa enfrente. Que ya había pasado los chismes en la casa mía, como también era de palma. Para una cocinita que tenía yo de cinco. Y ella sacó todo eso de ahí, de esa casa, y la pasó para ahí. Bueno, yo cogí a las pelas. Y nos fuimos en la misma casa. Ah, bueno, el puño mío, lo tenían ahí, en esa casita que se ve ahí. Ellos vivían ahí, en esa casa. El puño mío ya lo tenían ahí, cuando nosotros regresábamos. Bueno, y a la mamá les cayó una cosa, porque ella sufría de la presión. Bueno, y nosotros atendiéndola y atendiendo a esa señora, también. Bueno, de ahí lo cocharon los hermanos. Lo cocharon envuelto en una maquilla y lo metieron en la bóveda. Lo llevaron, se lo llevaron para allá y lo metieron ahí en una bóveda cajón. Hasta el día siguiente, que nosotros regresamos en la mañanita. Nos fuimos para una finca. Nos fuimos para otra finca. Y allá llegamos. Yo llevaba los mellitos. Y ahí mismo nos encontró el esposo de él, porque él no estaba aquí. Y nosotros nos pensábamos que era un hombre de esos, ¿ves? Y nosotros jugábamos a correr. Nos empatamos como con unos fejucos. Yo no sé ni con qué, para que nosotros nos empatamos. Yo casi dejo caer los pedazos. Y yo... Llegamos a esa finca. Llamamos y ya estaban acostados. Lluimos un poco. Cuando llegamos allá, llamamos. Ay, ustedes, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, que en el playón pasó, mataron un poco de gente y nosotros venimos para acá. Y de ahí, en la mañanita nos venimos otra vez para acá, a recoger. Nos fuimos para vivir ahí. Aquí nos quedó gallina, pues, cerdo, nos quedó chivo, nos quedó un poco de cosas. Eso, usted no sabe que eso se lo cocharon aquí. Entraron, no tuvieron el... Que uno tenía ese dolor tan grande y se metían aquí y se llevaban los cuatros. Cerdo. Yo tenía un poco de animal. Nosotros antes vivíamos mejor que ahora. Porque nosotros teníamos el mario mío y nosotros sembramos esa cosecha que nosotros tuvimos en ese año. Ellos, ellos, los pelados, nos llevamos los niños a sembrar ese arroz, maño. Y todo eso se quemó. Lo pusimos en la casita en la que está ahí. Y todo, y esa casa como la quemaron, se quemó toda esa cosecha. Todo eso. Eso es grande. O sea, eso fue en casa, viviendo en casa y uno con pelados y pasa trabajo en casa de Navajo. Yo tenía cuatro niños. Los tenía ellos chiquitos. Y yo, yo trabajaba. La Cruz Roja nos ayudó. Seis meses. Pero yo trabajaba en casa de familia. Y los peladitos me venían de allá del mercadito, que era que nosotros vivíamos hasta acá, hasta cerquita del polio, en un hogar. Se venía la otra, la morena. Y ellos. Y yo me iba a trabajar. Oiga, y en mayo, el mismo año, en mayo, el 16 de mayo, se le parte el brazo, le puso a un mismo. Y me imagínate. Eso sí fue cruel, porque me tocaba a mí sola de trabajar con mis hijitos. Yo, bueno, ahí, yo decidí de otra vez de venirme para acá. Yo me vine el 16 de octubre para acá, el mismo año. Porque yo no podía vivir en casa ajena con ellos. Pasé trabajo. Yo vendía hasta bolitas. Después que salía del trabajo, vendía bolitas. En la tarde, decidí que yo una vez me iba matando hasta ellos, en un carro. Me llevaba yo la peladita, a la morena, la que la llevaban, cogía la mano. Y venía en un cruce de una casa, y cruzaban, como ellos andaban, era corriendo. Y cruzaban. Bueno, yo ahí, como pude, sería el mismo Dios que me... Yo me oculté ahí así. Y pararon ellos. Entonces me dicen a mí que tenía que tener más cuidado que ellos. ¿Veo a tener que tener más cuidado? Yo les digo la verdad, es que yo vengo en... En la vía mía. Casi que me llevan con el carro. Pero yo pasé mi desplazamiento, los meses que duré en Pibia y Pé, trabajando. En casa y familia. Y vendiendo bolitas. Y cuando usted decide retornar acá, ¿cómo fue la vida? Oh, todavía más. Más, porque hay que, ni de qué coger. Ahí trabajando el heredita. El día de trabajo. El día de trabajo así. Ni de coger nada. Y yo haciendo bollo, porque todavía estoy haciendo. No corto un co, porque no puedo. No me puedo asolear. No puedo sofocarme. Porque me salió el problema en el corazón. El médico me dijo que tenía años. Que si yo había cogido una depresión grande, yo le dije que sí, que había pasado un masacre y yo estaba aquí. Y me dijo, ah, bueno, eso le viene de eso. Yo creo que me tienen que operar. Me tienen que operar la bárbula esa que tengo desgastada, porque me desgaste una bárbula. Y por eso es que yo no corto junco, por eso, porque yo no puedo sofocarme ni asolearme. Yo aquí lo poquito que hago, porque ni humo puedo casi coger. Yo te da, no tiene que. Yo todavía estoy haciendo eso. A mí siempre me venía una ayudita buena. Así, que a ocho meses, que a un año. Me venía de millón trescientos. Pero ahora me ha venido una ayudita de doscientos. Primero me vino de doscientos ochenta y cinco. Y ahora, ya va a tener un año en abril, que me vine doscientos diez mil pesos. De ahí no, nada. ¿Usted cree que esa ayuda ha logrado reparar el daño? Hombre, eso no. No. Eso no es para los daños que... No ha sido ayuda. No ha sido ayuda.